¿Qué es la sensación de Getafe? En casa hicimos un partido más regular, creo que el Reus es un equipo que juega muy bien, incomoda mucho, lleva años jugando juntos y no es una sorpresa, no es una casualidad que esté ahí arriba, sino que hace las cosas bien y hace que tú no las hagas y nos costó un poquito. La verdad que nos encontramos, ya nos avisó el entrenador que iba a ser un partido difícil y así lo fue y al final creo que hasta dimos por bueno el punto por cómo se había puesto el partido. Las sensaciones no fueron las mejores en este último. ¿Qué es la sensación de Getafe? Y que necesitamos hacerlo, no solo tener en la Romareda una buena línea que la tenemos, sino conseguir fuera ganar partidos y entonces tendremos la regularidad que nos falta. Me siento más cómodo jugando por el centro, pero no quiere decir que sea en la posición del centro, porque cuando juego en la banda me meto para el centro, porque mi naturaleza es estar ahí. Creo que es donde salen mis condiciones, donde puedo hacer más daño. Pero bueno, ya lo he contestado muchas veces, donde me ponga, intento hacerlo lo mejor posible, pero siempre acabo ahí. En estos dos sobre todo, porque creo que prácticamente no nos han llegado a portería en los dos partidos y las pocas veces que nos han llegado nos han hecho gol. Es que en Getafe apenas también nos tiraron, en casa con el Reus también y bueno, el otro día sin apenas llegarnos al área nos estaban uno o dos. Entonces bueno, hay que reducir esos errores para que tampoco nos hagan gol. No sé, cada uno tendrá su cabeza. A mí personalmente no me pasa eso, simplemente salimos a ganar y no se nos está dando. Creo que últimamente estamos cerca de conseguirlo, la verdad, y estoy convencido que en nada lo vamos a hacer. No creo que sea ansiedad, simplemente no sé la razón, la verdad. No sé la razón, tampoco creo que sea ansiedad, pero creo que estamos cerca. Puede ser, si nos ponemos a pensar el debe ser, entonces nos entra la ansiedad que hablaba él. Debe ser, debe ser el siguiente partido, igual que si fuera en la Romareda, pues debemos de ganar. No nos lo tenemos que tomar como una obligación, pero tenemos que ir a ganar todos los partidos. Y es que además, llevamos dos sin ganar y necesitamos ganar otra vez. Pero bueno, desde la tranquilidad y de pensar que es un partido y tenemos que encararlo de la mejor manera posible sin pensar en obligaciones, ni tablas, ni nada. Ir a ganarlo y así es como mejor salen las cosas. Bueno, nunca es bueno que haya bajas. No nos gusta que haya compañeros lesionados y menos con operaciones, que es aún más doloroso. Pero lo que decimos siempre, van a salir otros compañeros que van a intentar hacerlo bien, igual. Y no debe ser una excusa. Claro que debilita, eso está claro, pero no debe ser una excusa. No puedes tampoco individualizar en si ha sido porque falte este o porque ha estado este. A ver, ha fallado X compañero, pues vendrá la semana que viene y seguro que lo hace bien si vuelve a jugar. No puedes estar pensando en eso. Vamos a pensar que no vamos a volver a cometer más errores ninguno. A ver, el tema es que cuando hay un fallo en defensa, pues se ve mucho más, pero ¿cuántos fallos tuve yo el fin de semana pasado? ¿Cuántos tuvo cualquier otro? 100.000. Creo que no hay que individualizar y que va a salir bien. Indudablemente, cuando falta un jugador importante, pues se nota. Marcelo para nosotros es un jugador importante. Pero si vuelve a salir el que vuelva a salir, esta semana lo hace bien seguro. Hombre, aquí caer en la clasificación significa perder un partido y medio y ya bajas diez puestas porque la segunda está muy igualada. Pero no porque se venga en este rival o venga otro, sino porque es que si te despistas dos partidos, como ya nos ha pasado estos dos, que no hemos sacado puntos más que uno, pues te vas abajo en la tabla. Claro, pero creo que hay que ir sumando, hay que ir sumando, da igual que sea el Rayo, el Oviedo, el Cádiz, el que sea, sino que es que en esta liga hay que seguir sumando para no descolgarte. Y estos partidos son importantes, claro que sí. Bueno, sobre todo el dato de los penaltis es llamativo. En el resto creo que están siendo arbitrajes normales. Pues tampoco yo personalmente no me siento perseguido por ellos, pero sí que el dato de los penaltis, pues bueno, está ahí. Hay que mirarlo porque hemos tenido penaltis a favor, algunos claros que no nos han pitado y en contra pues ha sido como más fácil que nos llegaran. Pero ya lo he dicho muchas veces que creo que los árbitros pitan lo que ven y estamos teniendo mala suerte en ese aspecto y ya está. No. Bueno, sí, verlo, sí, verlo lo he visto. Sí, eso sí. Sí, sí, no tiene nada que ver con el Reus, pero bueno, no vamos a dar pistas a André. Sí, pero los resultados te estancas en puntos, pero no quiere decir que te estanques en lo demás, me refiero. Yo veo un equipo que está evolucionando, que cada vez se ve, un equipo que juega lo mismo, todo el equipo se ve, yo en ese aspecto estoy contento. Veo que vamos mejorando y que mejoraremos más. Que hemos conseguido un punto de los últimos seis, pero a veces consigues los seis y dices, no va bien la cosa. Pero bueno, claro, al venir de no ganar en dos partidos parece que te has estancado, pero yo creo que no es así. Sí que nos hemos estancado en dos resultados, pero no en el equipo. Creo que vamos mejorando semana a semana y que iremos a más además. Yo creo que sí. Mira, con el paso de los años yo de algo, al principio cuando eres más joven y no te das, pasa todo como muy rápido, no eres consciente de todo lo que pasa en el equipo, pero conforme avanzas te vas dando cuenta de más cosas y con el paso de los años me he dado cuenta de que el entrenador es muy importante. Antes yo, el típico era, vamos a poner un ejemplo de, el equipo lo hace, cualquiera de la grada pone once y ya está, pero luego te das cuenta que entrenador es mucho más que hacer la alineación y hacer un equipo que todos vayan a la misma, bueno, esas historias es muy importante y creo que ahora se está consiguiendo. Gracias.